Qué interesante, ¿no? Porque nosotros teníamos los más pibes, digamos, los que teníamos 15, 16 años. Teníamos algo que nos diferenciaba que no teníamos una relación tan cercana o de compromiso con Perón, por ejemplo. Teníamos más libertad para criticar a Perón, ¿no? Nos sentíamos así, por lo menos. Sí, claro, sí, sí. No tenían esa ligazón orgánica, digamos, del partido. Exactamente. Que hablaban del viejo y le podían decir al viejo... Le viejo con algún agitamento. Claro, sí. Que fue muy decepcionante, ¿no? Ese último Perón fue muy decepcionante. Y te toca el periodo universitario en plena dictadura militar. Sí, o sea, yo tuve una malada idea de estudiar sociología en el año 77. Era boca del lobo, era eso. Era tremendo. Y aparte era horrible porque era en la Facultad de Derecho... Ya había renovado el plantel docente, digamos, eran todos. Todo el mundo y habían cambiado los planes y era una cosa horrible, una sociología norteamericana de Merton y todo, muy funcionalista, lleno de policías en la facultad. Claro, la gente apuntando. En la entrada y en las aulas. Y bueno, se hizo, o sea, es imposible estudiar. La verdad que ahí dejé y después me tocó la colimba que la hice en el año 78. Uf, pleno mundial. Pleno mundial y el tema con Chile. Claro, al Vigre, claro. Entonces me tocó la escuela de infantería y teníamos un doble entrenamiento que era para la guerra y anti-guerrillero. O sea que sos un soldado de élite. Soy un soldado de élite. Vos sos de los pocos, digamos, que podés tener la doble fusión. Las dos posibilidades. Y era, la verdad que era un entrenamiento tremendo. Estuvimos ahí 40 días con un solo franco. Nos mataron. Y este, y varias veces fui preso por reírme porque me había, nadie hablaba.